En el tema de identidades trigonométricas desarrollaremos el ejercicio número 44 que consta de esta ecuación, que la desarrollaremos a partir del lado derecho ya que es el más complejo a diferencia de su lado izquierdo. Desarrollaremos el ejercicio por la parte derecha ya que como dije anteriormente es la parte más compleja. Comenzaremos reemplazando la secante que es igual a 1 sobre coseno y la tangente que es seno sobre coseno. Y todo esto elevado al cuadrado. Operamos fraccionarios al tener el mismo denominador, simplemente operamos numeradores. Y todo esto elevado al cuadrado. Continuamos arrollando el ejercicio aplicando el cuadrado tanto al numerador como al denominador. Trasformamos el personal cuadrado. Trasformamos el personal cuadrado. En la parte final del ejercicio, transformaremos el numerador y el denominador de la siguiente manera. Aquí cancelamos estos dos que son iguales. Por lo cual, obtenemos el siguiente valor. Y con este valor tenemos concluido el ejercicio. Y termos monstruoso. ¡Nos puedo jugar como al seminario! Todo lo que ocurre es el primer display del prof Through the Hotels. Pero podemos instalar el 3 sobre tomo de la siguiente manera. Y eso es el segundo aspecto de la segunda manera. Pero vamos hacer cumplir el siete claras.